De a poco te ganaste mi cariño De a poco me mostraste tú el camino De a poco me fuiste dando la vida De a poco salaste mis heridas De a poco me mostraste tú el camino Ahora sí, falta menos, falta menos Así es, pues falta menos Para que termine este mes, otra etapa de nuestra vida Y para que también nosotros pues vayamos haciéndonos ese examen Ya empezamos ayer, anteayer, ¿no es cierto? Para tener un poquito más de tiempo Para revisarnos un poquito más Sí, eso es lo lindo Un poquito más y vamos a ver que todo puede ser Y que todo puede salir adelante Y no hay nada acabado No hay nada que esté perdido Nada de mi vida, no Nada porque el Señor me ha dicho yo te amo Yo te quiero Yo vine por eso, para levantar Y para que salga de donde estás Porque no hay nadie perdido Porque nada hay más grande que mi amor y que mi misericordia Y con esa entrega vamos saliendo adelante con esta palabra maravillosa Con esta palabra que ya estamos terminando Terminando nuestro libro de 2 Corintios Y veamos, 2 Corintios 13 Estamos viendo estos tiempos La confusión, o sea, ya el final Cuando se está despidiendo Pablo de los Corintios De ti, de mí, de tu país, del mío Y nos dice Juzguen y examínense ustedes mismos A ver si viven según la fe Palabra del Señor Palabra de Dios Un versículo 2 Corintios 13, 5 Juzguen y examínense ustedes mismos A ver si viven según la fe Ustedes mismos, no al otro Que me examine yo, me juzgue yo Que juzgues tú Que examines tú Cómo estamos en este camino de la fe ¿Ya? Y no sigas juzgando Y criticando Y examinando lo que los otros hacen Ya hemos visto eso Hermanito Nada Yo primero Que yo vea mi vida que tengo Y deje de mirar la pajita que está en el otro Porque es la única forma Que yo pueda salir adelante La única forma que tú y yo podamos mejorar Por eso este tiempo, estos días Examinémonos No tengamos miedo Saquémonos los audífonos Saquémonos las comedias Saquemos todo el ruido Que necesitamos para no escucharnos Ese es el ruido hermano A los jóvenes hoy día Que andan Duermen Y se quedan dormidos con los audífonos Porque no quieren tener tiempo para pensar Y tú y yo a veces hacemos lo mismo Hay personas que entran a la casa Y antes de prender la luz Prender la tele Prender la... ¿Y por qué no? Necesito Y si tú no vas a estar en la pieza No, pero cuando yo voy para allá Necesito Ruido Ruido Música Disculpa Lo que necesita Es silencio Lo que necesitamos es silencio Para que el Señor me pueda hablar un poquito Para que pueda mostrar Cuál es el camino Y para que yo tenga tiempo de pensar también En cuál es mi actitud Qué es lo que he hecho Cómo me siento ¿Por qué estoy intranquila? ¿Por qué no tengo paz? ¿Por qué ando rabiosa? ¿Por qué ando así? ¿Por qué? Tiene un motivo No, es que hace frío Tengo frío No Está fría el alma Hay algo en el alma Hermanitos queridos Así que hoy Examinémonos Y juzguémonos a nosotros Con amor En la misericordia del Señor Y con el Señor Señor vamos Ayúdame Móstrame Ayúdame Y dame también tú Esa luz que necesito Para salir adelante En las bodas de Cana María estaba presente Y en medio de tanta gente Pudo ver la realidad De las cosas que abundaban Y las cosas que faltaban Y sin dudarlo Ella se acercó a Jesús Falta el vino Falta el vino Hijo mío Falta el vino Falta el vino Falta el vino Falta el vino Hijo mío Falta el vino Jesucristo la escuchó y aún no siendo su momento Y en los ojos de su madre esa gran necesidad Y no le negó a María el milagro que pedía Y seis tinajas de agua en vino convirtió Y María les pedía, hagan todo lo que él diga Y María les pedía, hagan todo lo que él diga Si te invitas a María a la fiesta de tu vida Ella sabrá con certeza cuál es tu necesidad Ya su hijo rogará como lo hizo aquel día Que se repita el milagro de Cana Trae todas tus tinajas para que él haga el milagro Y sé fiel a las palabras que tu madre te dirá Haz todo lo que él te dice y cuando menos lo pienses Ante tus ojos el milagro ocurrirá Y María hoy te pide, haz todo lo que él te dice Y María hoy te pide, haz todo lo que él te dice Y María hoy te pide, haz todo lo que él te dice Y María hoy te pide, haz todo lo que él te dice Y María hoy te pide, haz todo lo que él te dice Y María ahora te pide, haz todo lo que él te dice